Pienso en ti todavía Y en los momentos que vivimos tú y yo Cuando fuiste mía Me miro en el espejo todo el día Y me pregunto qué fue lo que sucedió ¿Por qué se espumó? Si era tan real Y tan especial Yo no puedo aferrarme a un amor que jamás supo dar Y me imagino cuánta soledad La emoción es ahora que tú no estás Y no resisto siquiera a pensar Que no es lo que creías Fantasías Pero el tiempo sella las heridas que tú me lastimas Y sé bien que encontraré otro amor El que yo merecía Pienso en ti Todavía No pensé que ese amor que me daba será fantasía Pienso en ti Yo pienso Que tu amor fue el flor de un día Pienso en ti Y ahora me arrepiento Pues no fue lo que creía Pienso en ti Yo pienso en ti Tan solo en ti No olvido por más que intento Pienso en ti Fantasía fue tu amor y lo acabó La falta de sentimiento Pienso en ti Hola Hola Siento Siento que me faltas Siento que me faltas Siento que me faltas Te haces falta Mucha falta Siento que me faltas Siento que me faltas Te haces falta Mucha falta Siento que me faltas Siento que me faltas Siento que me faltas Siento que me faltas Que me faltas TSP Gracias por ver el video